De Mijael Eminescu, morto a est. Antorcha de guardia sobre húmedas tumbas, un son de campanas ritmando las horas, un sueño que hunde su ala en la amargura. Así atravesaste del mundo los límites. Has quedado muerta cuando el aire era un campo eterno con ríos de flores y las nubes negras fingiendo palacios eran visitadas por la reina luna. Te veo cual una plateada sombra de alas desplegadas huyendo hacia el cielo, remontando nubes. Oh, pálido espíritu, a través de lluvias y nieve de estrellas, un rayo te alza, un canto te eleva con tus manos blancas en cruz sobre el seno. Y se oye la rueca de los sortilegios y la plata lloro por aire y por agua. Veo tu alma pura cruzando el espacio y miro la arcilla que aquí nos quedó, tan blanca, tan fría, tumbada en su caja mientras tu sonrisa parece vivir. Y así me interrogo, herido de dudas, ¿por qué estarás muerta, ángel de faz pálida? No eras tú tan joven, no eras tú tan bella. ¿Has ido a pagar algún astro ardiente? Puede que allá lejos existan palacios con arcadas de oro, todas de luceros, con ríos de fuego y puentes de plata, con cosas de mirra y flores que canten para que los cruces, oh, mi santa reina, de largos cabellos, pupilas de luz, celeste la túnica salpicada de oro, la pálida frente de laurel hornada. La muerte es abismo, es mar estrellado, mientras que la vida es fango rebelde. Muerte, muerte, eternidad florida de soles y la vida un cuento, desierto y horrible, pero ser pudiera. Mi cabeza es ya un baldío donde las ideas luchan, si los soles mueren y caen las estrellas. Bien puedo creer que todo es la nada, tal vez nuestra bóveda receleste se hunda, que su inmensa noche desplomada acabe, que su cielo negro tamice sus mundos como presa efímera de la muerte eterna. Entonces, si todo es así, para siempre, tu cálido aliento no volverá más y tu voz tan dulce por los siglos muda, nos dirá que sólo fue arcilla este ángel. Sin embargo, aquí, polvo bello y muerto, sobre tu sepulcro apoyo mi arpa, no lloro tu muerte, la hallo venturosa, pues una luz huye del caos del mundo. Y además, ¿quién sabe lo que es mejor? Ser o no ser. Pero lo que todos saben es que ya no sienten dolor los difuntos. Las penas son tantas, tampoco el placer. Ser, locura triste, locura vacía, el oído miente, el ojo te engaña, lo que un siglo afirma, otros lo desmienten. Más vale la nada que este mundo de ave. Veo que los sueños, los sueños persiguen hasta que sucumben en la tumba abierta y ya no sé a dónde tender mis ideas. Río como loco, estoy maldiciendo, ¿para qué? ¿No es todo tan solo locura? Tu muerte, ángel mío, ¿por qué sucedió? Es que habrá razones para ello en el mundo. ¿Para qué has vivido si morir debías? Si en esto hay sentido, es falso y ateo, en tu frente pálida no está escrito Dios.